Música Así empezamos ya la semana número 10 de la NFL 8 partidos por delante para los playoffs Y bueno el partido de jueves por la noche tenía que ser un duelo divisional entre Seattle y Arizona Estos halcones marinos que llegan con marca de 5-3 Enfrentándose a los cardenales con 4-4 que están tratando de resurgir Sin Carson Palmer por la lesión Muchas estrellas por los dos equipos Sir Russell Wilson, Richard Sherman o Michael Bennett Y por el otro lado está obviamente Adrian Peterson Que está tratando de resurgir su carrera con estos cardenales Larry Fitzgerald que esta semana además está en el ojo del huracán de toda la NFL Tendrá su programa de Fútbol Live Y bueno el titular, el core va titular será Drew Stanton Que ya abrió contra San Francisco Pero vamos a ver si puede hacerlo repetir esa dosis Que ganaron 20-10 los cardenales Pero hacerlo ahora ante el equipo de los halcones marinos Que trae una defensiva superior Seattle está 2-2 de visitante Hay que recordar que Seattle ha ganado 3 de los últimos 4 ahí En el University of Phoenix Stadium en Glendale, Arizona Y el año pasado el que no ganaron fue un empate horroroso Un 6-6 que los dos equipos fallaron goles de campo Las defensivas estaban mal, balones sueltos e intercepciones Así de que con esto inicia la semana número 10 Y bueno me gustaría escuchar las claves de Román Domínguez ¿Qué tal Gil? ¿Qué tal Ian? ¿Cómo están? Pues mira yo creo que es muy importante en este juego Bueno para que sea Seattle llega como favorito Le está dando menos 5.5 puntos aproximadamente Menos 6 en algún lugar O sea que va como favorito más o menos importante Pero yo creo que la clave también está en el juego aéreo ¿Cómo van a salir Baldwin y Fitzgerald? Ahí están parejos, en esa parte están muy parejos Vemos a Baldwin con 538 y a Fitzgerald con 564 Empatados con 3 anotaciones los dos Y promedios parecidos 10.2 y 10.9 respectivamente Baldwin y Fitzgerald Yo creo que la clave está ahí En el juego aéreo y el desempeño de estos dos jugadores Va a ser clave para este juego Ian Domínguez, un saludo Y además pues dinos, platícanos ¿Cuál es tu punto de vista sobre este juego? Mira Gil, este juego además de ser muy importante para ambos equipos Principalmente para Seattle Que se acaba de quedar atrás por una derrota La semana pasada del liderato contra los carneros Yo creo que este partido se las va a tener que ver difícil En el hecho de que les urge una victoria y un duelo divisional nunca es fácil Pero para mí la clave de este partido va a ser Russell Wilson Últimamente esta temporada se ha estado echando el peso de todo su equipo al hombro Ha tenido unos números bastante buenos para un coreback de su tipo Que normalmente corren bastante o algo así Ha tenido 2.305 yardas 17 pases de touchdown Solo 6 intercepciones O sea, se ha visto bastante bien Hemos visto que es un coreback Muy elusivo en la bolsa Es muy difícil que lo agarre en un nivel Lo agarre casi casi lanzando el pase Yo creo que la clave de este partido Además del juego aéreo como ya lo mencionaron Va a ser el coreback de Seattle Pues Russell Wilson una estrella Ya campeón de Super Bowl Vamos a escuchar ahora los pronósticos de cada uno de nosotros Román, ¿quién va a ganar este partido? Yo este juego se lo doy a Seattle ¿Fácil? ¿Día de campo? No, no, yo creo que no va a ser tan sencillo Yo no creo que cubra la línea O la va a cubrir con muy poquito margen De 5.5 que está dando Yo creo que, no creo que gane por más de una anotación ¿Y tú cómo ves ahí? Yo creo que este juego también se lo podría llevar Seattle Pero no va a ser algo como tan, de alguna manera Un partido que se vaya a llevar fácilmente Yo creo que Seattle va a tener algunas dificultades Más que nada por su rival divisional Pero yo creo que Seattle se llega hasta el punto Yo creo que va a ser un partido cerrado Seattle no le va tan bien de visitante Estados 2 Pero sí creo que saque el juego El equipo de los Seahawks Que están retomando ese momento psicológico Quédense con nosotros Suscríbanse en Pausa 2 Minutos Aquí de, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Y recuerden visitarnos en pausadelosdosminutos.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!